Vamos a empezar la fiesta, recién salido del patio, haciendo un show espectacular ahí. Rompen en la matanza de Gran Buenos Aires, suelen los diablos del chamamé tropical. Y que siga la fiesta nomás. Vengo del monte, señores, para hacerlo bailar, porque aquí están presentes los diablos del chamamé tropical. ¡Aprenderse, muchachos! ¡Vamos! ¡Arriba, compa! ¡Oy, patata! ¡Ahí no vas! Más chapa del correntino, nacido en los rancheríos, te conocí en mi niñez, entre vero y entre tiro. ¡Qué lindo saber que hoy, sos paisaje del mundo entero! ¡Y se armó el bailón con Amás! ¡Eso sí lo vas! ¡Cola! 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 ¡Arriba, rica! ¡Siga! 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 ¡Está prohibido estar sentados, parados! ¡Arriba, compa! ¡Ojo! ¡Suele lo que hable, mamá! ¡Vaina, mamá! ¡Teta, teta, teta! ¡Suele a la voz los diablos del chamamé! ¡Arriba, compa! ¡ Cheers! ¡Y señor이고! ¡Can sí lo hay! ¡Siga! ¡Siga, siga, siga! ¡Silina lo diablo, jamá! Muchos años han pasado de mi emocional perdida Era distinta la vida, cuando hasta el pueblo llegaba A una vaina me esperaba recostar de la franquera Era la flor quinceañera, que de esas carreras Oh, gaseo, compañero, sus huesos blancos no están Y mis recuerdos se van como se fue en la pueblera ¡Veta, veta, veta! ¡Alegría, alegría, no más! ¡Vamos, chavos! ¡Siga, siga! ¡Está tropezando lindo, ché! ¡Siga, siga! ¡Alegría, no más! ¡Oba, tarta! ¡Estamos acá en Borroja! ¡Y nos vamos! ¡Fuertes los aplausos a los bailarines! ¡Buenas noches, mis amigos! Para todos ustedes, bueno, nosotros somos los diablos Vamos a seguir bailando la música Para todos ustedes ¡Renimos bien santiagueños, compa! ¡Y dice! ¡Y así seguimos bailando nomás! ¡Siga, siga! ¡Buena lo, diablo, ropa! ¡Oja! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Como viste, diablo! Cuenta la gente del pago Que en las noches muy oscuras Se escuchan melodías de acordeón y guitarra Una música que te atrapa y te lleva a monte adentro Explota la salamanca Los diablos están de fiesta ¡Veta, veta, veta! ¡Vamos, chavos! ¡Siga, siga, siga! ¡Upo chiquita! ¡Eso! ¡Sigue la joda, mamá! ¡Oh, patata! ¡A bailar! ¡Ven a lo, diablo, ropa! ¡Vamos, robertito, todavía! ¡Este es, compa! ¡Y así seguimos con esto, sigan, 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 sigan! ¡Siga, sigan, sigan! ¡Venta, venta! ¡Dúnelo, diablo, mamá! ¡Oh, patata! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta! ¡Venta, venta, venta! ¡No los quiero ofender, ni tampoco despreciar! ¡Hoy tan solo quiero homenajear a estos amigos de verdad! ¡Venta, venta, venta, venta! Sigue la codá, sigue la codá Arriba nomás, siga, siga, siga Suena la música de los diablos del chamo membro A todos ustedes mis amigos Arriba compa Y para todos los hinchas de boca Y para todos los hinchas de boca Y para todos los hinchas de River Y así seguimos con estos enganchados Siga, siga, siga Seguimos enganchando muchachos Como dijo el tío Para todos los carneros Venta, venta Suena la música de los diablos del chamo membro Entre reventa y leguntos de la olla de la pluría Chantería de la mujer que caían de marat Con que sos a los castigos ni lo querían parar Con que eran en alambra de los motados adecuados ¡Muiniu! ¡Efu! Sigue la codá, sigue la codá ¡Oye nomás! Un loco en el Vellinche, Romano Pérez de Seguenas, el soportal de la estancia, el lobo de Bernabella, que fue a besos compadres, ojos de la oscuridad, en el suelo de plenarios, un diamante de otros colores, mi ponchillo colorado, lobo de Bernabella, que se mete el azar, alrededor del hotel, sopa y apa la melilla, entre reventar de pollito y celo ya, en la pelea, canterillos de la muerte, se caían de maldad, con los osos a los canillos, de mil cocas en el pará, voltearon en la alambra, todos los motos a los abogados. Y así se vive la paz, ¡siga, ¡siga! ¡Duele lo diablo la paz! ¡Para mi amigo el Pulpito! ¡No! ¡Duele a colar! ¡Y para la lengua de los ailes también! ¡Duele a mi leyenda, de aquel romántico randido, en el campo correntino, ¡cada nadie lo igualó! a la partida nunca se entregó, y por sombría y su coraje, hoy lo recuerda al paisanaje, a ese gaucho balón, a otro moro, a la jugo que llevó, y este nombre expresita, y en el recuerdo que salpita, de la tierra huelga. ¡Siga, siga, siga! ¡Ay, mi amor! 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 ¡Fuerte los aplausos a esos bailarines! ¡Eh, que han bailado lindos, hombre! Vamos a ir dejando también más enganchaditos, para que ustedes puedan bailar, bien sachero, al estilo de los diablos, que dice cumbo, ¡vamos! Y así, gozando al estilo de los diablos, ¡ah! No pueden dejar bailar con el hermoso tema, ¡vamos! ¡Apúntese, chiquita! Con el ritmo y el sabor, suena, para vos, los diablos del llamamé tropical. ¡Ahí no más! ¡Siga, siga, siga! Si a mi día le tengo al traigo, no valoro a los trigales, cuando con lluvia de trino, ¡floreza, mis latinillos! ¡Floreza, les cardenales! ¡Sí! ¡Está prohibido estar sellados, chicas! ¡Arriba, chau! ¡Venga, siga, siga! ¡Venga, siga! ¡Venga, siga, siga! Para Juan Rojo, así con mucho cariño Bravo, Chaguito, Alberto Díaz también El Pulpito, Carlitos, sí Y para todos los cojudos ¡Buenan los perros! 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 Siga ¡Ay, no más, compa! ¡Eso, Chandra! Fuertes los aplausos A esos bailarines, sí Y bueno, compa Seguimos disfrutando la música Los últimos cartuchos que vienen Para todos ustedes, así que A disfrutarlo, mis amigos ¡Vamos, compa! Y a seguir gojando al estilo de los pueblos Vamos, chandos Buscando a las parejitas ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, ahí va queriendo! ¡Veneno pa' el diablo, veneno! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, tú! ¡Venga, venga, venga! ¡En esto, Benito, con el ruido! ¡Y así te digo! ¡Siga, siga, siga! ¡Bueno, no te hable, no! ¡Siga! 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 ¡Sapucai de los machalos, che! ¡Siga! 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 arregla como quiera, que te tiro por la cara, al que vea que me deprecie. A ver, che gringo bolichero, hacer el riñato de la vuelta, que te tiro por la cara, al que vea que me deprecie. Soy criollo pa' lo que busco, y ni tengo plata ni donde quiera, y lo mismo pa' invocar al más centao' por la que sé. No le tengo miedo a la voz, ni le tengo a la sombra, que habré corrido fantasma, machetear por la cadera. Yo soy caranguillo lesma, el que grita las aguanta, si tengo ganas de pelear. Ah, no sé por qué tengo plata. Yo soy criollo trabajador, sirva gringo lo que guste, que si yo me llevo esta cinto. Ah, yo soy caranguillo, soy criollo pa' lo que busco, y ni tengo plata ni donde quiera, lo mismo pa' invocar al más centao' por la que sé. No le tengo miedo a la voz, ni le tengo a la salbuena, se habré corrido fantasma, machetear por la cadera. ¡Veta, cubo, meta! ¡Siga, sigala! ¡Sipu, cais, lleno! Y así sonido más, siga, siga Y suena el bajo del suri Y así sonido más, siga, siga Y así sonido más, siga, 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 siga, siga A ver las parejitas ¡Hago que una fiesta todavía! ¡Vamos, centro! ¡Hago que una fiesta! 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 un cantiriño y remontornecer, recordando aquellos días de florida, niñera. La calle ancha se poblaba de canto al acarnecer, y un docinera lloraba, para vos que llaman a ver. La calle ancha se poblaba de canto al acarnecer, que llaman a ver. La calle ancha se poblaba de canto al acarnecer, que llaman a ver. La calle ancha se poblaba de canto al acarnecer, que llaman a ver. La calle ancha se poblaba de canto al acarnecer, que llaman a ver. La calle ancha se poblaba de canto al acarnecer, que llaman a ver. La gloria de canto al acarnecer, que llaman a ver. Palomita, 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 palomita A la orilla de la mar, a la orilla de la mar, a la orillita, a la orillita de la mar Bueno, muchas gracias hermano papo, eso es, gracias Aguante los diablos, loco Los diablos están cantando junto con el chupo ¡Eh! 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 Porque baila, baila muy bonito, con ese chorrito que no hace soñar Porque baila, baila muy bonito, con ese chorrito que no hace soñar Música Porque bailas bailas, bailas muy bonitos, con ese perpito que me hace soñar Porque bailas bailas, bailas muy bonitos, con ese perpito que me hace soñar Música Tú que me decías que tengo que mirar y que ninguna chica ya me fue a parar Es que no es el baile, es que no es que ya baila, bailas muy bonitos, con ese perpito que me hace soñar Te quiero ver Te quiero ver A ver, a ver, a ver Te quiero ver Si tú quieras ¡Ay! Me lastimaste, y te lloraste, y te lloraste mi corazón Pero no creas que vas a experimentarme, en caso de tu amor vas a olvidarme Yo soy insegura, yo soy orgullida, yo arrepentido, me sé llorar En ese día, tú no lo pienses, eso te puede apelorar En ese día, tú no lo pienses, eso te puede apelorar ¡Ay, amor! Olvidar que jamás no te haría ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aguanten el diablo! ¡Vamos! Me impresionaste, y lastimaste, y lastimaste mi corazón Pero no creas que vas a experimentarme, en caso de tu amor vas a olvidarme Yo soy insegura, yo soy orgullida, yo arrepentido, me sé llorar En ese día, tú no lo pienses, eso te puede apelorar En ese día, tú no lo pienses, eso te puede apelorar Así que ya nos vamos despidiendo, muchísimas gracias nuevamente Suena mi compa, cuando guste, vamos ¡Explota la salamanca! ¡Arriba la salamanca! ¡Eso Jorge! ¡Arriba la salamanca! Se viene el gancho, el asco Sigue la fiesta, sigue la fiesta Eso está, vamos, venga, venga Sigue tocando con pusida Sigue tocando, venga, venga Vamos, Pachu Y así seguimos con este ganchadito nomás Vamos, siga, siga Y así vamos a llegar a la parte final, mis amigos Suena y suena los diablos para todos ustedes Sigue el compa Y así nos despedimos En nombre de los carcitos, los enemigos timbales Beto del Buiro Suri Carta del Bajo Don Victor Sánchez de la Cumba Robin Acordeone, quienes habla Victor del Diablo Muchísimas gracias Esto fue para todos ustedes Los Diablos del Chamomé Tropicana Y nos vamos A bailar, chiquita Fuera de los diablo Cuando llora la acordeón Me acuerdo de aquellos tiempos cuando pasaban la tranquera vieja Zapaqueando en Talapuzo Para alegrar la gran fiesta Y nos vamos, chan Y nos vamos Gracias Jorge de Izabón Chau, chau, chau Y nos vamos A ver los aplausos Los aplausos Escuchá No desencillen Quédense ahí nomás Porque el acordeón Chau, chau 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 ¡Vamos, Rodrigo Pibero! ¡Eso, Churito! ¡Vamos, Rodrigo Pibero! 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 ¡Víctor Espacio! ¡Vamos, Rodrigo Pibero! 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 ¡Arriba los corazones! ¡Vamos, Rodrigo Pibero! ¡Vamos, Rodrigo Pibero! ¡Vamos, Rodrigo Pibero! ¿Qué es lo gano de Dios? Gracias.